Instalan Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, Cunduacán, Tabasco, a 18 de marzo del 2016. Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de su gestión y la evaluación de su desempeño en el cumplimiento de sus funciones constitucionales con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, este mediodía se organizó el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016, en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento dirigido por el Contralor Municipal Juan José Custodio. Con la asistencia del Secretario del Ayuntamiento José Alberto Torres Collado, Enrique Bellicia Rosique Coordinador de CAREM, Rosa Isela Martínez Patraca Directora de Desarrollo Municipal, Carlos Mario Magaña Tejeda Director de Capacitación, Alondra Bolaina Martínez Jefa del Departamento de Capacitación y Carla Trujillo Martínez Directora de Atención Ciudadana. En este programa se involucraron los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con el interés de dar seguimiento y coordinar cada uno de los trabajos en la ciudad a través de las instituciones que les corresponden y hacer de Cunduacán, una ciudad próspera maximizando los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta el municipio.